que los que son de Montevideo conocen más. Pero nosotros en el interior estábamos acostumbrados a nuestros vecinos, nuestras familias, en primavera, en otoño, en las tardecitas de verano, a tomar mate en la calle, a poner la sillita en la calle y a vincularse con los integrantes de la comunidad, cosa que hoy no se puede hacer. Y quienes conocen o quienes están vinculados al campo, nunca se les puso un candado a una portera, únicamente de un potrero muy lejos del casco. Ahora se les pone ni que hablar de los galpones, siempre quedaban abiertos. Ahora se pone traba y candado a todos. No solo en la ciudad, sino que también en la campaña y en el interior profundo, en ese interior profundo que está realmente preocupado y alarmado por la situación de inseguridad que hoy vive el país. Yo quiero felicitar, permítanme, a Gustavo, porque ha hecho un gran esfuerzo. Ha estado recorriendo el país, ha trabajado, ha sido incansable. Ha estado llamando permanentemente a dirigentes y a no dirigentes de Montevideo y del interior del país. Quiero destacar también el esfuerzo de Germán Cardoso, también un hombre vinculado al interior del país, que ha estado trabajando intensamente, tratando de aportar para lograr el objetivo. Y tenemos dos referentes políticos, como es el doctor Lacalle y como es Pedro Bordadarri, que también han estado en las principales instancias empujando en procura de que se llegaran a las 250.000 firmas, 257.000. Estamos en 350.000 y vamos a superar, porque recién llegaron un grupo más a nuestro despacho y deben de estar ocurriendo esto en los despachos de ustedes y en la sede de la Comisión Nacional.